La exposición trata sobre una relación a veces complicada entre dos elementos esenciales en el mundo moderno y a la vez antitéticos a menudo. Por un lado, la idea del juego, el juego en el sentido inglés de la palabra, en el sentido de play, en el sentido de algo que va inventando sus propias normas en contraposición al game, aquello que tiene unas normas establecidas. Y por otro lado, el espacio público, un espacio público que ha estado basado en un principio que tiene que ver con no aquello que nos une, no aquello que es común, sino muy a menudo en aquello que nos separa, en el contrato social, en el miedo al otro. La idea de un espacio público que debe ser regulado y la idea del juego que es justamente todo lo contrario, aquello que inventa sus propias normas de continuo, que desborda los límites, es de algún modo un elemento recurrente a lo largo de todo el siglo XX. A partir de ahí, a principios de la modernidad, cuando las relaciones sociales estaban basadas en la fábrica, en el trabajo asalariado, en el trabajo con un horario fijo, se pensó en el ocio, en el momento de descanso, como una necesidad social, como una necesidad social para evitar problemas, revueltas sociales, para evitar conflictos sociales. De ahí que muchos fotógrafos, sobre todo en los años 20 y 30, reflejen este espacio de ocio, las primeras vacaciones de Cartier-Bresson, pero otros también reflejan este espacio como un lugar distópico, como un lugar que en realidad está apartado de la sociedad, un lugar artificial, un lugar que, sobre todo, a partir de un cierto momento, es un lugar de alienación, más que un lugar donde se establezcan afectos y se creen conocimientos. Por otro lado, la idea del lugar de juego también ha obsesionado a una serie de arquitectos que pensaron que el playground, el lugar, el área de juegos, podría ser un elemento revolucionario en el urbanismo y en la arquitectura. Esta exposición tiene mucho que ver con la situación actual, una situación donde el ocio ha dejado de ser, ya ni siquiera es una distopía separada de la sociedad, el ocio es aquello en el cual se basan nuestras relaciones sociales. De ahí que, en este contexto, muchos artistas hayan recuperado, y muchos activistas, de hecho, en la actualidad, la separación entre el activismo y el mundo del arte es bastante permeable, de ahí que muchos artistas y activistas hayan recuperado el carnaval, el elemento aquel bactiano en el cual se produce una inversión de categorías, en la cual, precisamente por esa inversión de categorías, podemos reconocer el espacio público como un dispositivo de control, más que como un espacio que es de todos, y todos estos artistas han utilizado el carnaval como un elemento para retomar la plaza, como un elemento para hacer que la plaza sea este elemento común, este elemento de juego, este elemento donde las normas se van consensuando y se van creando en cada momento.